Atención, el narcotráfico en el valle usa estructuras como el tren de Aragua, los chotas, los espartanos y carteles mexicanos que se disputan los corredores de la droga y el microtráfico en Cali, Jamundí y Buenaventura. No descansaremos hasta restablecer la libertad y el orden. Urgente mensaje, senadora María Fernanda Cabal. La paz total que el mismo Petro niega El narcotráfico en el departamento del valle usa estructuras como el tren de Aragua, los chotas, los espartanos y carteles mexicanos que mantienen una disputa por los corredores de la droga y el microtráfico en ciudades como Cali. Jamundí y Buenaventura. ¿Qué hace el ministro de la defensa? ¿Qué está haciendo el ministro de justicia? No podemos quedarnos callados ante la actitud pasiva y complaciente del gobierno mientras los ciudadanos son objetivo del terrorismo. Tenemos que rescatar otra vez la seguridad en Colombia. Tenemos que restablecer la libertad y el orden. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.